El Consejo Coordinador Empresarial y Trabajadores de Oceanografía crearán un frente común para exigir a la petroempresa, propiedad de Amado Yáñez Ozuna, cumplir con el pago de liquidaciones y el adeudo a empresarios. Para analizar el planteamiento que nos quieren hacer y podamos tomar una determinación en la lucha que ellos están llevando a cabo. Hay que analizarlo desde diversos puntos de vista. Hay empresas que pertenecen a las diversas cámaras del Consejo Coordinador Empresarial que están involucradas en esta situación, pero las mismas están en el concurso mercantil y están reconocidas sus adeudos. La cúpula empresarial ya ha tenido acercamiento con los trabajadores y en breve sostendrán una próxima reunión donde tomarán acuerdos que serán presentados ante el Pleno del Consejo Coordinador Empresarial. Con imágenes de Pedro Méndez, Perla Prado Gallegos, Telemar Carmen.